Antes de dar inicio a la tabla, quiero saludar a la ministra, buenos días ministra, un gusto tenerla acá, Raimundo, ahí, bien como niñito, bien portado, bien peinadito ahí, hola Raimundo Hola presidenta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, presidenta Buenos días, Macarena, Esteban, un gusto tenerla en esta comisión, un gusto de verdad, tremendo aporte además Así que eso, quería saludar y por supuesto a los diputados que están acá en la sala, Claudia, por supuesto nuestra secretaria legislativa estrella, Claudita, y al diputado Trisotti y al diputado Marcelo, por supuesto Ya, ahora sí Las actas número 178 y 179 quedan a disposición de las señoras y señores diputados La secretaria abogada dará lectura a la cuenta Gracias presidenta, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta Y un oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual responde acerca de la preocupación que manifestó la comisión a los dichos del ministro de Hacienda sobre las instituciones colaboradoras del Ministerio de las Culturas durante la discusión de la ley de presupuestos del sector público año 2021 Gracias Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión Proyecto de ley iniciado en moción De los diputados señores Gutiérrez, Barrera, Hirsch, Labra, Daniel Núñez, Leonor Dosoto y Telier Y de las diputadas señoras Cariola, Santibáñez y Vallejo Que declara el 21 de diciembre de cada año como el Día Nacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Poletín 13.996-24 Proyecto iniciado en moción del diputado señor Gutiérrez Que modifica la ley número 20.363 Que instituye el Día del Minero Para agregar el día 10 de agosto de cada año La conmemoración del Día de San Lorenzo Boletín 13.998-24 Carta de la Unión Nacional de Artesanos de Chile Dirigida a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Mediante la cual rechazan el proyecto que dispone medidas para el reconocimiento, fomento y desarrollo de la artesanía Los oficios y la pequeña producción artística artesanal nacional Presentado por la diputada María Fernández Ya que no representa las necesidades reales de los artesanos Asimismo se presenta que todo su trabajo está materializado en las ideas matrices Para un proyecto de fomento y desarrollo del sector artesanal chileno Documento presentado el año 2017 al ex Ministro Ernesto Otone Este documento fue enviado a las Correas de los y las integrantes de la Comisión Carta al Presidente de la Agrupación del Nuevo Horizonte de Bahía Inglesa Enviada a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Por la cual manifiestan su rechazo al mismo proyecto Ya que no incorpora las ideas matrices que fueron presentadas a esta Comisión En junio de 2019 Y que son un piso para un futuro proyecto Además de estar alejados de la realidad que viven a diario los artesanos Documento que también fue remitido a los correos de los parlamentarios Carta al Colegio Profesional de Artesanos Chilenos Asociación Gremial de Santiago Dirige a la Ministra de la Cultura y del Patrimonio Mediante la cual manifiestan su preocupación por el proyecto de ley El mismo proyecto de ley que dispone de medidas para el reconocimiento, fomento y desarrollo de la artesanía Los oficios y la pequeña producción artística artesana nacional Ya que sería un proyecto que no los representa Y además señalan que fue trabajado con un grupo reducido de artesanos y artesanas de Santiago No considerando a los artesanos del resto del país También este documento fue remitido al correo de las y los integrantes de la Comisión Carta al señor Víctor Alfaro Rivera, maestro marroquinero Por la cual manifiesta su rechazo al mismo proyecto de ley Pues no representa a los verdaderos gremios de artesanos y artesanas creadoras de artesanía Ni constituye una ley que proteja en todos los sentidos a los artesanos Cumpliendo con el rescate del trabajo patrimonial que representan Asimismo solicita, se constituye una mesa de trabajo entre diputados, ministerio y gremio Para la elaboración de un proyecto de ley Este documento fue enviado a los correos de los parlamentarios Correo electrónico de la señora Cati Saavedra Por la cual denuncia el mal funcionamiento de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Con ICIT como otorgador y fiscalizador de becas Y cita varios ejemplos, entre ellos el caso de una cineasta chilena Que estudió en el extranjero con la beca Presidente de la República Sin embargo, no habría cumplido con la obligación de retribución en Chile No obstante que esta beca tiene el objetivo de fomentar capital humano avanzado Para que las y los graduados a su regreso Apliquen los conocimientos adquiridos y contribuyan al desarrollo científico, académico, económico, social y cultural del país El correo con los detalles fue enviado a los correos parlamentarios Correo electrónico de la Unidad de Atención Ciudadana y Actores Relevantes de la Subsecretaría de Obras Públicas Por la cual solicitan copia de los oficios que le hiciera llegar la Corporación de Teatro Regional del Bio Bio Y finalmente, Presidenta, una nota de la bancada del Comité Mixto Humanista Federación Regionalista Verde Social Ecologista Verde Independiente Mediante la cual comunica que el diputado Esteban Velázquez Reemplazará al diputado Florcita Larcón en la sesión del día de hoy Esa es toda la cuenta, Presidenta Muchas gracias, Claudia ¿Alguna observación sobre la cuenta? Tiene la palabra el diputado Díaz Gracias, Presidenta Voy a ser muy breve Para que ojalá pudiéramos despachar el proyecto de ley que tenemos en tabla hace mucho rato Solo quisiera referirme al primer documento A la respuesta de la Ministra de las Culturas, Salta y del Patrimonio A propósito de la declaración del Ministro Udión en el debate presupuestario Y quisiera pedir que se le envíe copia a todos los y las parlamentarios y parlamentarias Porque creo que la carta explica lo que, o da cuenta de una respuesta A una suerte de manto de duda que tendió de manera, a mi juicio, muy arbitraria Y que está el Ministro de Hacienda en la discusión del presupuesto Eso, gracias Diputado, a todos los integrantes de la Comisión o a todos los diputados de la Cámara A los 155 Perfecto Claro Ya ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra palabra? ¿De la cuenta? Perfecto Puntos varios ¿A quién? Ay, sí Sí, qué bien Bueno, ahí le habíamos mandado unos mensajitos Esperemos que esté Esperemos que esté bien, con salud Se agradece los saludos Ya estamos recuperados ya Y que se reincorpore de manera ahí Bueno, igual viene un espacio de receso legislativo Donde a lo mejor ahí también puede recuperar fuerza Diputado Ya estamos inyectados ya Sí, qué bien Qué bien Con respecto a puntos Con respecto a puntos varios ¿Hay alguna palabra pedida? Ya Diputado Trisotti Muchas gracias, Presidenta Lo primero Hace más de un año atrás Todos los miembros de esta comisión Recibimos un correo electrónico De don José Tomás Domínguez Quien efectuó una denuncia Ante la Contraloría General de la República Respecto de robos y hurtos de culturas En el cementerio general de Santiago Frente a esa solicitud Nosotros presentamos también un oficio A la Contraloría en marzo del año 2019 Que es el 21.653 Que respondió la Contraloría señalando Estar en antecedentes y que iban a comenzar Y a realizar una fiscalización Posteriormente este señor Domínguez Presentó otra denuncia Complementando la anterior Respecto de donde denunció Muertes de árboles y faltas de mantención En todas las áreas verdes del cementerio general Donde se abordaron las denuncias Y se ordenó por parte de la Contraloría General De la República en un informe Que fue lógicamente comunicado a la municipalidad Para que pudiera subsanar Todas y cada uno de estos problemas Sin perjuicio de eso De acuerdo a la información que nosotros tenemos Y que fue nuevamente complementada Por el señor Domínguez No, esto no se ha realizado Entre medio esta persona También concurrió a la Comisión de Agricultura Donde fue escuchado Donde hizo la denuncia Y en ese minuto ellos plantearon Que como se trataba tanto de temas Vinculados a agricultura Como a cultura Ellos iban a solicitar a través de su presidente Poder analizar el tema en conjunto Lo cual no ha ocurrido hasta el minuto Por lo tanto lo que yo quiero solicitar Formalmente Es si se puede oficiar a la Municipalidad de Recoleta Con el objeto de que informe Cuáles fueron las medidas y las soluciones adoptadas Conforme a las recomendaciones y sugerencias Dispuestas en el informe 393 del 2019 Por parte de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago Sobre la auditoría de las obras de arte del cementerio general Al tenor de las conclusiones y observaciones Que están en un informe Que yo puedo acompañar Que son específicamente las páginas 45 y 47 Que puedo acompañar a la Secretaría En segundo lugar Para que pueda informar Cuáles han sido las medidas Que se han adoptado Por parte de la ilustre Municipalidad de Recoleta Para la protección y preservación De todos los árboles y las áreas verdes Del cementerio general Y si también pudiera usted tomar contacto Con el presidente de la Comisión de Agricultura Para poder analizar la posibilidad De poder discutir este tema En alguna otra sesión De eso, Presidenta Muchas gracias Muchas gracias, diputado Trisotti ¿Quién es el presidente de la Comisión de Agricultura? O Presidenta La idea es que ellos puedan venir A sesionar a la Comisión Ya, perfecto Sí, es que uno puede hacerle Podemos hacerle el enlace Para que puedan ser invitados A exponer Yo creo que eso es mucho más efectivo Perfecto Pero sobre todo con esos oficios Para saber que se respondiera el problema Perfecto ¿Hay que tomar acuerdo para esos oficios? No, no tomamos sí Perfecto Sí, mejor Acordado con respecto a los oficios Sí, mejor dejar clarito ¿Algún? Ah, y eso después al final ¿Me recuerdas, Claudita? Para hacer el enlace con Agricultura Porque habría que Con Agricultura Si quieres celebrar una sesión conjunta Habría que hacer un oficio Y pedirle a la Comisión de Agricultura Que celebre una sesión conjunta con nosotros Yo creo que sería interesante A lo mejor Que fuera a exponer Agricultura El tema Sí, yo creo que eso es mejor Sí, yo creo que eso es mejor Porque nosotros ya estamos Sí Ya lo recibieron Ah, perfecto Ya lo recibieron Ah, ya Perfecto Ya Entonces los oficios Sí, perfecto Yo no tengo No tengo Yo creo que acá también lo recibimos Sí Con una Con una Con una Con una Con una Sí Vino Sí Pero averigüemos y Averigüemos y ¿Y la recoleta? Sí Sí Ya, averigüemos bien Mejor con Sí, para tener certeza En la información Y hacemos la gestión Que corresponde ¿Sí? Y ya Podemos averiguar si hubo respuesta El diputado El diputado Chisotti averiguó si habían respondido a la comisión, por ejemplo O llevó algún antecedente Sería bueno averiguar ¿Qué sucedió después de que? Sí, esa es la Revisar eso Vamos a tener la información clara Y la Y la Confirmamos Sí, y la difundimos Sí, para no despreocular Porque yo creo que todos tenemos distintas informaciones Y como el tiempo Pasa y llegan tantas invitaciones Oficios y Ya, alguna otra A otro Alguien, alguien más No sé si alguien está pidiendo la palabra Allá, nadie En la pantalla Y acá Alguien tiene otro punto Ya, yo tengo Tengo varios, varios Varios, varios Tengo varios, varios Y aprovechando y nuevamente dándole la bienvenida a la ministra, por supuesto Y a Raimundo Voy a tratar de ser bien expedita Y el primer varios que tengo tiene relación con las rendiciones 2020 de los fondos ¿Ya? Estas rendiciones 2020 deben comenzar, obviamente, valga la redundancia A rendirse este año Hay las personas que recibieron los fondos de emergencia En la emergencia En la primera etapa del año 2020 ya tienen que empezar a hacerla Estas rendiciones se hacen, bueno Sabemos en las oficinas regionales que le corresponde a cada fondo Hay un punto sobre el que me gustaría mencionar Un punto aparte, un punto especial Es que en diciembre del 2020 Varias organizaciones me han comentado que no han recibido No les han llegado a diciembre estos fondos de emergencia Otro punto que es muy importante Estas rendiciones tienen que hacerse de manera presencial Y en papel Entonces acá surge otra preocupación Entonces, porque si hay algo que nos ha dejado la pandemia Yo creo que a todos y a todas es la oportunidad De avanzar hacia una, comillas, modernización del Estado Entonces, por parte del Mincap, a través de la digitalización Entonces, resulta un poco contradictorio esto de exigir rendiciones En papel, de manera presencial y física En circunstancias que tenemos que evitar aglomeraciones Por el tema que estamos viviendo de la pandemia O por lo menos, entregar la alternativa a quienes lo necesiten Y lo pidan de que puedan hacer sus rendiciones de manera digital Y bueno, a mediano y corto plazo Avanzar a lo que nosotros llamamos Una modernización en todos estos procesos Además que si uno toma en cuenta La cantidad de papel que se usa en un proyecto Si ponemos una media Para la cantidad de proyectos que se entregan A nivel también medioambiental Es un impacto que es muy grande Entonces, me gustaría dejar Plasmado para conversarlo Y para poder tenerlo en tabla Pienso que, adelantándome también un poquitito Con esta propuesta de la modernización digital Y quizás adelantándome a la respuesta Porque ya finalmente nos conocemos un poco Que podría decirnos quizás el subsecretario Juan Carlos Silva De que quizás la Contraloría Con este avance podría tener reparos Creo, mirando siempre desde una perspectiva positiva Que podría ser que vaya en la línea De que el Ministerio tiene El Ministerio de las Culturas Me refiero a Arte y Patrimonio Y tiene la facultad de resolverlo Cómo respondió de igual manera Cuando, no sé si recuerdan Que le hicimos las consultas Con respecto a diversos convenios Que incluían cofinanciamiento Y la posibilidad de flexibilizar ese punto Y la Contraloría dijo Que el Mincap tiene, por supuesto Todas las facultades para resolverlo Eso es un punto Es un tema en varios Los voy a plantear todos Es que como está la Ministra También sería interesante Y Raimundo Que pudieran dar su punto de vista Y ver las gestiones que podemos hacer U oficiar Para también formalizarlo Con respecto a eso No sé si alguien quiere opinar Con respecto a esto O sigo con los puntos varios Perfecto Sigo nomás También hacer la consulta Con respecto a la ficha única Y a un proyecto Que se ingresó de resolución Y que en algún momento Tengo la idea De que Juan Carlos Silva El subsecretario Lo mencionó acá Que en la región de Los Lagos El Ceremia de Cultura Estaría destinando recursos para esto Entonces Tomando la palabra Y para no dejar el caos suelto Me gustaría saber Si existe algún plan Para realizar esta ficha única Saber si se ha avanzado En esta implementación Y cómo se haría operativa En el tiempo Entendemos lo importante Que es tener una ficha única Individualizada De todo el sector Justamente para abarcar Todas las problemáticas Políticas públicas Y de manera más expedita Sobre todo lo que ha sucedido Ahora en pandemia De no tener un registro Individualizado De cada trabajador Y trabajadora De las culturas, artes y patrimonio Entonces Ese punto también sería Muy interesante Y también Con respecto a un proyecto De resolución Que enviamos Hace un tiempo atrás Esto no se envió Desde la Desde la comisión Pero quiero Dejar también Esto al punto O la inquietud al menos Y que tiene que ver Con diseñar Financiar Y ejecutar Por intermedio Obviamente Del ministerio De las culturas Una plataforma digital Que pudiera ofrecer Un amplio catálogo De música chilena Con el fin De apoyar A las y los músicos Y que sea De acceso gratuito Para las y los usuarios Del territorio Se abrió la pantalla Para que cierre Minimis Entonces Nosotros en algún momento Dijimos que Era como Una especie Como de onda media De la música Ya Para poder implementar También ver la factibilidad De poder conversar Y ahí Trabajarlo de la mano Hago el punto Bueno Por todo insisto De la situación Que se está Viviendo hoy día Hay una información Que la tengo Muy Muy fresca Y que también Me gustaría Manifestarla acá Ayer yo estuve Hablando con Con el contralor El señor Jorge Bermúdez A raíz De Del reglamento De ley de artes Escénicas Que hay Mucha Está poco claro Lo que está pasando Y lo importante Que es que se avance En este reglamento Entonces Él me comentaba Esta conversación La tuve ayer Al mediodía Más o menos Que esta ley De artes Escénicas Se ingresó A contraloría A fines de septiembre Pero se retiró A comienzo De noviembre Del 2020 Tiene una serie De observaciones Que por supuesto Están ahí A disposición Del ministerio De las culturas Para que esto Sea Corregido Porque la verdad Es que esto Depende también De que este reglamento Se instale Ya de manera Definitiva Me contaba Me decía El contralor Que ya están Todas las observaciones Pero que el Mincap No lo ha vuelto A ingresar A contraloría Y obviamente Es el ministerio El que tiene que hacer Todas las adecuaciones Que en general Son de origen Bastante técnico Entonces me gustaría Ministra Ver la posibilidad De que ojalá Esto ocurra De manera urgente A la brevedad Ya que Sabemos que es una ley Tan 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 anhelada Por el sector Es un instrumento Que además surge De la necesidad De las propias Organizaciones Que la trabajaron Organizaciones De la sociedad civil Me refiero Que la trabajaron Durante años 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 Así que Ver la posibilidad De revisar Y de agilizar Este tema Y finalmente Me contactan Para hacerme Un comentario Y una preocupación También Insisto Todo dentro Del contexto De pandemia Que se entienda Por favor Eso Y es acerca De una licitación Que cerró ayer Martes 19 de enero Y que apunta A los 30 años Del Fondart Es una licitación Que tiene un costo De 65 millones Aproximadamente Estaba en mercado público Y cuál es la preocupación Obviamente No el hecho De que se pueda hacer Obviamente Este Este registro De los 30 años Del Fondart Sino que estamos hablando De una alta suma De dinero Que hoy día En tiempos de pandemia Y de urgencia Sabiendo Lo 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 Exiguo Lo escaso Del dinero De los presupuestos Que hay Las propias demandas De las organizaciones Que se sienten Que no han tenido Digamos La ayuda O quizás Algún canal de ayuda Necesaria Económica O directa Bono En fin Como se llame Claro Obviamente Me manifiestan Esta preocupación Porque quizás No es el momento Me plantean Y lo hago ver Acá por supuesto En la comisión Como Transmitiendo Este mensaje Que hay Preocupación Por este tema Insisto Quiero dejar Súper en claro Ministra No es por el hecho De que se haga Este registro Es por el hecho De la situación Y de la inversión Que requiere En este momento De pandemia En que estamos En una situación Muy complicada Sobre todo Con el sector A nivel económico Que se esté Invirtiendo O gastando Estos 65 millones Con una licitación Que cerró ayer Eso Serían Todos los Puntos Varios Y dejarlos Establecidos No sé si alguien Quiere la palabra Quiere hacer algún comentario No No veo ninguna palabra Pedida Eso sería En puntos varios Muchas Muchas gracias Colegas Es que yo creo Que si lo estamos Conversando La idea Es que tengamos Línea Y diálogo Directo A mí me parece Que Ahora Si es necesario Ahí le pregunto Porque a veces A mí me han pedido De otras carteras Que como ayuda Memoria Y como registro Mande A veces me dicen Mándeme un oficio Cuando hago alguna Gestión directa Me dicen Mándeme un oficio O sea Más allá de la conversación Entonces Yo no sé Yo creo que ahí Tienen la palabra Ustedes Si es necesario Si no Hacerlo Pero Insisto La idea Es tener La línea Las líneas Y la conexión Muy directa Para ir conversando Y avanzar más rápido Con estos temas Esa es la idea Tiene la palabra Ministra Buen día La saludo Nueva Tercera vez La saludo Buenos días Buenos días Presidenta Me agrado también Saludarla a usted También a Para el suyo A las Los diputados Y a todos Los asesores A la claudita Los asesores legislativos Personas que nos Que nos acompañan También He tomado nota Diputada De sus varios A ver Muy en general La verdad Es que yo encantada De una línea Directa Para ir atendiendo Sus comprensibles Inquietudes Que las respeto Soberanamente Mire Hemos hecho Me llama la atención El tema Este de Exigencia De presencialidad Y papel En las postulaciones Porque hemos hecho Todos los esfuerzos Necesarios Para evitar Justamente En el contexto De la pandemia Hay trámites Por ejemplo Que es una exigencia De las postulaciones Que ya no se hacen En notarías Por ejemplo Y otros así O sea Hemos hecho Todo el esfuerzo Y eso El subsecretario También tiene Todas las intenciones Para aliviar Y no sé Si ustedes Me han escuchado Muchas veces Que ojalá En la mayor La mayor cantidad Posible de postulaciones Que hubiese Declaraciones Voluntarias De los postulantes Que Que presen Los compromisos Y que Bueno Y como digo yo Que hay una exigencia Personal Individual De cumplir Con lo que se le exige Y bueno Y si no se cumplen Llegado el momento Las fechas De vencimiento De esos compromisos De acreditar Antecedentes En fin Bueno Quedan en una lista Del ministerio Que no podrán postular A sucesivos fondos En fin Porque Mire Diputada Mientras menos Exigencias hayan Con o sin escenario De COVID Creo que es mejor Es mejor Por los postulantes Es mejor Por la gestión De la cartera Y además Como bien lo sabemos En la agricultura Hay una enorme cantidad De artistas De creadores Que no tienen La formación La capacidad O la tecnología Para llenar Esos formularios Para hacer las postulaciones Tienen que pedir ayuda También lo hemos pedido A través de las municipalidades Que ayuden En los procesos De postulación Yo comparto Y me llama Tremendamente La atención Que entiendo Que se le escuché Que en algunas regiones Se está exigiendo La presencialidad Y el soporte Papel Para algunos De los antecedentes Me llama Súper cortito Es solamente Hacer el hincapié En que son Para las rendiciones Sí Es que como Estaba hablando De postulaciones Para las rendiciones Sí Muy bien Y vamos a ver Ese tema Pista única Los lagos Nosotros también No sé si se les informó Estamos haciendo Todo un levantamiento Estadístico Numérico Y cualitativo Del sector Un trabajo Que se está haciendo A través de la oficina De estudio Del gabinete Del ministerio Que lo está encabezando Andrés Keller Que si quisieran En cualquier momento Podemos hacer una presentación Se está haciendo Una encuesta Y se está trabajando Con los sectores Para hacer una Estandarización Y una encuesta Porque ustedes También Todos sabemos Que la información Que tenemos actualmente Es incompleta Y está Desactualizada Así que también Eso también Eso está corriendo Se está haciendo Música chilena Plataforma digital Ahí está Elige Cultura Y como usted bien señalaba Onda Media Y otros De estos espacios O vitrinas digitales Por así llamarlo Han tenido Un impacto Una aceptación En la ciudadanía Que es asombroso Que de verdad Es una Sorpresa Gratísima Que nos hemos llevado Así que también Vamos a ver Ese tema De la música chilena Muchas gracias Reglamento Arte escénica Para serle Muy franca Yo la última Información que tenía Porque he estado Cateteando el tema De parte del subsecretario Es que esto está En la contraloría Y que estamos Dentro de los tiempos De aprobación De reglamento Así que voy a ver eso Nuestro subsecretario Está haciendo uso De su feriado legal Pero le voy a hacer Inquietud Yo personalmente Si no Raimundo También está tomando nota Así que eso era En cuanto a sus inquietudes Presidenta Y como usted sabe Tenemos línea directa En cualquier momento Perfecto Ministra Ah, esta información Lo que yo le contaba Solamente para Lo conversé ayer Con el subsecretario Bermúdez Ya, es como Perdón Perdón Con el contralor Bermúdez Perdón, perdón Entonces es como Es bien fresquita La información Está bien Lo voy a ver Presidenta Y no sé si Quiere referirse O dar su opinión O Raimundo Con respecto al último punto Al tema que yo había hablado De la licitación Del Fondar Que sería igual importante Poder conocer su impresión A ver Varias cosas Presidenta Efectivamente Yo creo que El Fondar Ha sido Un hito Relevante En la gestión Cultural Del Estado En nuestro país De manera que Hay que destacarlo Y no Se sabe tanto De lo que uno quisiera Que todos quisiéramos Que se supiera Del impacto El efecto Que ha tenido En toda la cadena De la cultura En nuestro país En el área De la creación Especialmente Hasta el área Del acceso A la ciudadanía De manera que Creemos que es Muy importante Destacarlo Ahora 65 millones Que de luego Es una cifra Que en el momento Molesta Hace ruido Pero le quiero Decir algo Presidenta Si usted recuerda Hace muy poco Hicimos la campaña También De derecho a autor El impacto Ha sido enorme Y ha sido Muy agradecido De parte De los artistas Del sector Que también Incluyó Cursos de capacitación Incluyó Testimonios De artistas De lo que ha significado Para ellos La protección Al derecho Intelectual Y también Creemos que Es muy importante A través de los diputados Saber Que el medio Que el sector Conozca las alternativas Conozca las posibilidades Y también Conozca en el caso De derecho a autor La protección Que haya su creación Y que también Sea un aliciente Para que talentos Que haya en nuestro país Vean que hay oportunidades Que hay camino Para que desarrollen Sus carreras artísticas Que sabemos Que son complejas Que son difíciles Que tienen Muchos desafíos Tanto en lo personal En lo familiar Como después En lo laboral Y más aún En momentos de crisis Así que Esa es la respuesta Que le puedo dar No sé si Raimundo El abogado Quiere agregar Otros comentarios Al respecto Muchas gracias Ministra Raimundo ¿Quiere Tener la palabra Por si quiere opinar O comentar? Buenos días Presidenta Hola Raimundo Por su intermedio Bueno a la Ministra Y a todos los Diputados Y diputadas Presentes Solamente reforzar Lo que dice la Ministra En cuanto Al papel Al papel Del Del Fondart Como fondo Primario En el Consejo Nacional De las Culturas Y las Artes Y todo su trabajo Que ha realizado A través de estos años En definitiva Es el fondo Pionero De todos estos Otros fondos Sectoriales Que existen A través de los años Y que se han ido creando En el Ministerio Por lo tanto Solamente reforzar El valor Que tiene Hasta el día De hoy Y que continuará Teniendo El fondant Eso Presidenta Gracias Raimundo Tiene la palabra El diputado Díaz Y después El diputado Labra Presidenta Yo no quiero hablar Sobre el tema Quiero expresar Una preocupación Por una dinámica Que ha seguido produciendo Ya hace una buena Cantidad de tiempo Y es que Entre la cuenta Y los varios Consumimos la mitad De la sesión Y más Y eso tiene un impacto Sobre la agenda legislativa El proyecto Que estamos viendo No tiene muchos artículos Se lleva meses en tabla Y avanzamos Uno de los artículos Por sesión Porque es desproporcionado El tiempo Que dedicamos a la cuenta Y a varios Entonces yo habría Un llamado A la autocontención Porque si no Es una sesión miscelánea Y tenemos Una hora y media El jueves Tenemos Acuérdense que la sesión La completamos en dos En dos sesiones cortas Entonces Llama a la autocontención Porque si no Esto va a transformarse En una práctica En la que nos vamos a legislar Cuando tengamos Proyectos para legislar Gracias Gracias diputado Diputado Labra Sí Bueno Lo que quería Era darle tiempo Al diputado Que llegara Pero es real simple Porque Aprovechando Los derechos de autor Que habló la ministra Aprovechar y saludarla Saludar a todos los presentes Hombres y mujeres Se habla De que hay 173 artistas Que han sido beneficiados Con la compra de obras A mí me gustaría saber Quiénes son Y cuántos son los valores No sé si está publicado eso Pues sería bueno Para poder enterarnos De cómo se han ido Efectuando Estos Estos Asignaciones Pues son asignaciones Supongo que concursó La gente Si pudiéramos tener más detalles Ya pueden informarnos aquí Pero lo importante hoy día Es que votemos También Sí, sí Por supuesto Gracias diputado ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Pedir un oficio con respecto? ¿Para pedir la información Del diputado Labra? Sí Ya Vamos a pedir un oficio Sí, sí Por supuesto Sí, por supuesto Sí, por supuesto Y con respecto a lo que decía El diputado Díaz Yo también le encuentro razón Personalmente Yo trato de ser O he tratado de ser Bien Bien precisa Y escueta Con los temas Que se plantean Pero de repente Hay temas que son necesarios Plantear acá Y siempre existen las soluciones De hecho Yo hablé delante Por el tema de Ley Balmes Que la idea es sacarlo hoy día Si no Recabar un acuerdo Para que mañana De manera paralela Podamos sesionar Para terminar el punto Falta muy poco Pero también es cierto Que se dan contingencias Que hay que atender Diputados Y siempre la intención Jamás es retardar El proceso legislativo Todo lo contrario Avanzar en ello Así que Pero la idea es siempre Atender a todas sus inquietudes ¿Ya? Ya Vamos a pasar Ah, tengo que pedir Un acuerdo para mañana Mañana la ministra No puede venir La ministra de Medio Ambiente Nos avisó Entonces ella nos recomendó Poder invitar Al señor Hernán Brücher No sé si se pronuncia así Que es el director Del servicio de evaluación ambiental Ya que ella no puede asistir Y dice que ella podría Aportar este proyecto Que estábamos viendo Del Rabanal Por Bueno, ella dice Que no puede Que está inhabilitada Por ser parte Integrante del comité De ministros Entonces tenemos que Recavar el acuerdo Para poder invitar Al señor Hernán Brücher Perfecto Ya Acordado Ah, también Y es importante Que podamos Autorizar Que tomemos el acuerdo De poder invitar A don Jorge González De ANFUCAP Para que nos dé cuenta De cómo avanzó Y cómo se desarrolló El conflicto Que había con la trabajadora Y sus temas laborales ¿Recuerdan? Yo creo que es importante También Acordado Y bueno Y al final vemos Y tomamos el acuerdo Diputado Trisotti Lo que conversábamos antes Si es que es necesario Ya Sí Maravilloso Entonces Esta sesión Tiene por objeto Continuar la votación Particular del proyecto De ley Que establece Nuevas formas Sobre derechos De propiedad intelectual De los artistas Autores Y ejecutantes De obras visuales De imagen fija Boletín 13098 Guión 24 Bueno Para esto Asiste a la ministra De las culturas Las artes y el patrimonio La señora Consuelo Valdés Y al señor Al asesor legislativo Don Raimundo Varela Presidenta Si me permite Habíamos quedado En el artículo Cuarto del proyecto Que tiene una Indicación del ejecutivo El artículo cuarto Página 6 Y 7 El artículo cuarto Del texto Original Dice lo siguiente El adquirente Cualquier título De pinturas Esculturas Fotografía Dibujos Y demás obras De artes gráficas O plásticas No obtiene Más derecho Que el de exhibir La obra Sin fines lucrativos Aun cuando todavía No esté publicada Salvo expresa Reserva De este derecho Por parte del autor Al momento De enajenar la obra El autor Conserva Todos los derechos Reconocidos Por la ley Sobre su obra En particular El derecho De reproducción De ella En el mismo formato Pudiendo enajenar O comercializar Esta reproducción A condición De dejar Expresa constancia De que se trata De una copia El ejecutivo Propone Reemplazar El artículo Por un solo inciso Que dice lo siguiente Salvo autorización O cesión De los derechos De autor Que recaen Sobre las mismas El adquirente Cualquier título De obra De arte Gráficas Y plásticas No obtiene Más derecho Que el de exhibir La obra Sin fines lucrativos Aun cuando todavía No está publicada Salvo expresa Reserva De este derecho Por parte del autor Al momento De enajenar la obra Lo anterior Sin perjuicio Lo establecido En el artículo 34 De la ley Número 17.336 Para la fotografía Y después Propone eliminar El inciso segundo Eso es Presidente Muchas gracias Claudia Se ofrece la palabra Muchas gracias Presidente Luego de analizar La indicación Del ejecutivo Yo creo que tiene Una buena intención Creo Y mantengo Lo que planteamos En el texto original Y me gustaría Poder fundamentarlo La indicación Presentada Parte Condicionando La posición Del adquirente A la existencia De una sesión Previa De derechos patrimoniales Lo que podría Derivar en algo En algún tipo De injusticia Ya que puede Ya que puede Interpretarse Incluso Como una renuncia A la ganancia Del autor O el creador Respecto a una futura Comercialización De la obra Y por lo mismo Creo que La reacción Desde el proyecto Resulta más adecuada Pues plantea Que la regla General De la norma Indica que El adquirente A cualquier título No obtiene Más derecho Que el de exhibir La obra Sin fines lucrativos A lo cual Podría agregarse La sesión De la que Habla el ejecutivo Como un complemento Y en un supuesto Que pueda o no Acontecer Previamente Como lo es La autorización O sesión Previa Pero no Al revés Y en la práctica Al darse La reacción Del proyecto En su forma Original Se podría Dar pie A algún Tipo De irregularidad Por ejemplo Condicionar La compra De una Obra Por ejemplo Un cuadro A la firma De la sesión Desconociendo La ganancia Futura De la comercialización Del mismo Y ahí El sedente Al final Termina Perdiendo Y respecto Además De la eliminación Del artículo Del inciso Segundo Tampoco Se explica Y entiendo Que es coherente Con mantener El inciso Primero Del artículo Cuarto Tal como está Así Lo que se persigue Es proteger Mucho más Al Al autor Es relevante Mantener Este inciso Segundo Por lo mismo Para evitar Dar pie A algún tipo De interpretación De que Con esa eliminación Pueda entenderse Que el artista O el autor No puede ejercer Estos derechos Reconocidos Por la ley Sobre su obra Y en particular El derecho De reproducción De ella En el mismo formato Y aquí Es muy importante Tener presente Que muchas veces La precariedad Que pueda estar pasando Un artista La situación complicada Hace que Pudiera estar dispuesto A poder vender A precio muy bajo Y no tenga La capacidad De negociar O imponer Sus condiciones Por necesidad Y con la indicación Propuesta Podría caerse En la práctica Común De exigirse Firmar Sesión de derechos Patrimoniales Por el mismo valor Del ejemplar Del ejemplar físico De su obra Sin que el autor En definitiva Pueda cobrar De manera Posterior Por el uso De la misma Por lo tanto Yo entiendo La buena intencionalidad De poder complementarlo Pero creo que al final Como lo he explicado Está mejor reflejado La protección del autor En el proyecto original Que suscribimos Muchas gracias Diputado Tiene la palabra Diputado Díaz Gracias Presidenta Brevemente Estoy completamente De acuerdo Lo que dice El diputado Trisotti Creo que Efectivamente La redacción original O la redacción Del proyecto Es más satisfactoria Entre otras cosas Porque el autor Siempre conserva Todas las facultades Propias del dominio Un uso Voces Disposición Del bien Por tanto Partir la norma Señalando Que puede ceder Los derechos Me parece a mí Que es poner El acento Donde no queremos Ponerlo Que es algo Que ya ha ocurrido Que los derechos Están cedidos Y se hace Un uso Abusivo No quiero decir Esa palabra Pero lo que queremos Es precisamente Proteger los derechos Del autor Por tanto Yo me quedo Con la redacción Original Perfecto Sí Diputado Labra Sí Sobre todo A mí me interesa Que quede claro eso Porque como se está Hablando de compra De derechos Por parte del Estado Que es distinto Supongo que el Estado Tiene una actitud De no lucrar Sería bueno Que quedara muy claro Que los derechos Los El autor Sigue teniendo Sigue teniendo Derechos Sobre la obra Como está Expresado Igual me gustaría Escuchar la explicación Del Ejecutivo Sería buenísimo Pero estoy de acuerdo Con Díaz En esto Perfecto El diputado Bartolo Y luego El diputado Después Raimundo Gracias Presidenta A mí me gustaría Que quiera clara La definición Exhibir una obra Sin fines de lucro Por ejemplo Por ejemplo Un negocio Un restaurante Comple una obra Y la exige al público Puede venir alguien Y decir Sabe que usted está Ganando plata Con esta presentación Como es por ejemplo El caso de la música La música Si yo tengo Música Por disco En el local Viene el derecho de autor Y me dice Sabe que tiene que pagar Porque usted está Lucrando con esta figura Entonces Dejemos claro A qué se refiere El tema Del Exhibir Obras Sin lucro Porque puede ocurrir Esto Que alguien llegue Y sabe que esta obra Usted la puede tener En su casa Más que usted La puede ver Entonces significa Que nosotros Estamos legislando En contra del autor Porque este tipo De obra Ya no van a poder Ser exhibidos En un restaurante O en algún lugar No es cierto Una tienda Una fotografía Que pueda decir Sabe que esa fotografía Es mía Usted me tiene que pagar Por tenerla ahí Entonces estamos Como atornillando El rey Entonces tengamos cuidado Con este derecho A exhibir obras Sin fines de lucro A qué se refiere Me gustaría que quedara claro Sí Lo va a explicar Después de que Raimundo Nos exponga Va a explicarlo Más en detalle El diputado Trisotti Gracias diputado Raimundo Tiene la palabra Gracias presidenta Lo que expuso El diputado Trisotti La verdad es que refleja Cabalmente Lo que nosotros Pretendimos En esta indicación Ahora bien Esta indicación Lo que nosotros Pretendemos con ella Es simplemente Aplicar las reglas Generales En materia de Derecho de autor Porque pensamos Que si no Lo indicamos Expresamente Podría llegarse A una conclusión Errónea Que incluso Mediando una autorización O una cesión De los derechos De autor Un tercero Distinto al titular De los derechos De autor En este caso El adquiriente Podría verse En la situación De que nunca Podría adquirir O estar autorizado Para ejercer Los derechos patrimoniales De autor Que son Entre otros Comunicación Pública Reproducción Distribución Transformación Esto De los derechos De autor Se cortó Sí Se cortó El audio Raimundo Lo que Quiero decir Es que estas son Instituciones Que ya existen En la ley 17.336 Pero la forma Que está redactada Originalmente Nosotros pensamos Que podría llevar A la interpretación De que no se pueden aplicar Y que por lo tanto Un tercero Adquiriente No podría nunca Adquirir estos derechos Si es que el sedente Quisiera entregárselo El autor Tales como Que son derechos patrimoniales Como la comunicación Pública La distribución Y la transformación De hecho Las autorizaciones Y la cesión Son los únicos Actos jurídicos Regulados La ley De propiedad intelectual Mediante los cuales Se puede disponer De los derechos de autor Mediante la autorización No se transfiere El derecho de autor Mediante la cesión Sí Pero son Todas instituciones Que ya existen Sin perjuicio Que ya existen Como decía Creemos que por la redacción Sería mejor Que quedaran expresamente Establecidos Tal como ocurrió En un artículo Previo Que ya vimos Donde ya existía La regla general De los 70 años Del derecho de autor Pero como estaba Quisimos dejarlo Quisimos dejarlo Igual expresamente Establecido En este caso Aun cuando las instituciones Ya existen Creemos que es mejor Que quede nuevamente Expresamente establecido Y le permita Al autor Ceder o autorizar Su uso De nuevo se cortó Ah, terminó Perfecto Reymundo Muchas gracias Tiene la palabra Diputado Trisoti Sí Diputado Díaz Yo entiendo Realmente el Ejecutivo Pero Insisto Que lo creo Innecesario Porque se aplican Las reglas generales No hay Cómo entender Que de esta redacción El autor No puede hacer Uso De todos los elementos Que componen el dominio No veo Por dónde Qué norma Habría que aplicar No es derecho público No veo por dónde La verdad Es que creo Que es una Interpretación Que no tiene cabida En la realidad jurídica Si yo soy dueño Y lo que regula esto Es que El adquirente Puede exhibirlo Por ejemplo Puede hacer una exposición Gratuita En una galería Y ahí lo está exhibiendo Sin fines de lucro Pero yo puedo En cualquier momento Resolver Vender mi propiedad Uso Goce Y disposición Los tres elementos Ah Y disposición Los tres elementos Del dominio Entonces No veo por dónde Se pudiese dar Una interpretación Con lo que plantea El ejecutivo Yo mantengo Mi respaldo A la versión original Del proyecto Gracias por eso Diputado Tisoti Tiene la palabra Diputado Tisoti Tiene la palabra Sí Yo concuerdo También con lo planteado Por el diputado Díaz Entiendo que Aquí Subletoriamente Se aplica La regla general Establecida En el código civil Por tanto Creo que Que Independiente De alguna norma Que pretenda Poder aclarar Las facultades De disposición Frente a No establecerlo De manera Expresa Se aplica Las reglas Generales De la propia Ley de propiedad Intelectual Y del propio Código civil Por lo tanto Creo que Es innecesario Y prefiero Las reacciones Originales Perfecto Yo quisiera Agregar Que lo tenía Acá Subrayado Que A nivel Esto lo planteó Con el equipo Obviamente A nivel de técnica Legislativa No se parte Nunca Por la Por la Excepción Y eso Eso Digamos Obviamente Queríamos Ponerlo En En la Mesa Ponemos Nos ponemos En votación Diputado Bartolo Y ponemos En votación Sí Presidente Pero No sé Si No lo Entiendo Bien Pero El tema De exhibir Una obra Sin fin De lucro ¿A qué Se refiere? Porque La verdad Que no Es que El autor No es que El autor Pida Al que le vendió La obra Que le pague Por tenerla En un local De exisión Pública Que no tiene Solamente Adorno Sino que Después hay Otras agencias Como el derecho Autor Como el derecho Autor Que puede No es cierto Prácticamente Hacer una coerción Sobre el que tiene La obra Y el autor Ni siquiera se entera Porque el autor Puede que esté En cualquier parte Del mundo Pero el que está Administrando Los derechos De autor Se produce El problema Y que es lo que Tiene que hacer El tipo Sacar la obra Y al final Dejarla ahí Yo creo que Se resguarda La propiedad Cuando este Personal Transfiere Y dice que Lo transfiere Por un organismo Especializado Si lo transfiere De forma personal Prácticamente Tiene el derecho De autores También De todas maneras Entonces me gustaría Que esa figura Yo no la tengo Claro Con el derecho A exhibir Sin fines de lucro Ya Tiene la palabra El diputado Gracias diputado Creo que es muy atingente Lo que plantea El diputado Valtorú Por su intermedio Presidenta Y esa hipótesis Está regulada En la propia ley En el artículo Siguiente En el artículo Quinto Donde ahí se hace Una diferenciación Entre Una serie De obras Que adornan Permanentemente Una serie De lugares Donde ahí se establece En forma expresa La autorización Para su publicación Su distribución Sin ningún tipo De fin lucrativo Pero el detalle Obviamente lo vamos a ver Con ejemplos En la fundamentación Que yo voy a dar En el artículo siguiente Perfecto Gracias diputado Lo ponemos en votación Una observación Que justamente acá Habla de lugares públicos En la calle Eso es lo que está Diciendo el diputado Trisotti Diputado Ya Ponemos en votación Claudio Presidenta Vamos a votar entonces Las indicaciones Del ejecutivo Las dos indicaciones Que presentó La que sustituye El inciso primero Y la que elimina El inciso segundo Diputado Artolu Diputado Bernales Diputado Celis Me abtengo Porque dentro De los atributos Del dominio Está el uso El goce O disfrute Y la disposición Diputado Díaz Diputado Labra En contra Diputado Velázquez En contra Secretaría Gracias Diputado Trisotti En contra Señora Presidenta En contra Claudita Aprobada Se rechaza Presidenta Se rechaza Presidenta Por cinco votos En contra Y dos abstenciones Si le parece Por el mismo Cuórum Damos por aprobado El artículo Cuarto Original Mi texto Me parece ¿Está en acuerdo? Perfecto No sé si por unanimidad Tendría que ver El diputado Baltolu Y el diputado Celis Diputado Baltolu ¿Sí? Ya Se aprueba Por unanimidad Perfecto Entonces ahora nos toca Presidenta Pasar al artículo Quinto Que dice Que dice lo siguiente La reproducción mediante la fotografía El dibujo Cualquier otro procedimiento De monumentos Estatuas Y en general Las obras artísticas Que adornan Permanentemente Plazas Avenidas Y lugares públicos Libre Y no está sujeta a remuneración Siendo lícita la publicación Y distribución Sin fines lucrativos De tales reproducciones En las obras de arquitectura Tales facilidades Se limitan A su aspecto exterior La venta O cualquier otra transferencia Título oneroso De esas reproducciones Confiere al autor De la obra Un derecho a percibir Una retribución Que será determinada Y ejercida Conforme a las normas Del capítulo quinto De la ley Número 17.336 Sobre propiedad intelectual Hay una indicación Del ejecutivo Al inciso primero Que es para eliminar El artículo quinto Perdón Al artículo quinto Pasando al artículo sexto A ser quinto Y así sucesivamente Y hay una indicación De los diputados Alarcón Celi Díaz Marzani Trisotti Para sustituir En el inciso final La expresión Capítulo quinto Por título quinto Lo ponemos en discusión Diputado Trisotti Gracias Presidenta Bueno Nuestra Nuestra indicación En primer lugar Es netamente Adecuatoria La expresión Correcta Es el título Quinto Y no el capítulo Quinto De la ley Enunciada Por lo tanto Esto es más bien formal Y sí me gustaría Y sin perjuicio De poder escuchar Al ejecutivo Poder plantear Mi posición Respecto a la eliminación Del artículo Quinto Que se toma Del artículo 27F De la ley De propiedad Intelectual Pero aquí A mi juicio No se afecta A particulares Ni a las obras Que están en el dominio Público Por ejemplo Las esculturas Y respecto De limitar La excepción De reproducción Y venta En espacios públicos El artículo Quinto Que la indicación Propone Eliminar Y que toma parte Del artículo 71F De la ley De propiedad Intelectual Trata De obras Que están situadas En espacios públicos Efectivamente Y el caso Que plantea El proyecto Es distinto Esto es cuando Estamos hablando De que alguien Reproduzca Con fines comerciales Una obra situada En un espacio Público Y hay que tener claro Que ello No está limitando A las personas Que quieran Reproducirlo Con fines Privados Por ejemplo Si yo me saco Una foto Con una Escultura No va a haber Ningún tipo De dificultad Pero si yo Hago copias De esa Escultura Y las Vendo O Ahí obviamente Voy a tener Que remunerar Al autor De esa Escultura O por ejemplo Si tengo En un restaurante Una foto De un mural Con fines De exhibición Por supuesto Que no se debería De pagar El derecho Pero es distinto Si yo en ese mismo Restaurante Hago poleras Con el mural Y obviamente Las tengo A la venta Ahí está La caracterización De lo que se entiende Por lucrativo Y además Hay que recordar Que la ley De propiedad Intelectual Establece Además Una excepción De uso Circunstancial Y que se consideran Lícitos Y sin necesidad De poder pagar O pedir autorización Al autor De la obra Para poder Explicarle Derechamente Lo que plantea El diputado Esa hipótesis Está hoy día Regulada La ley De propiedad Intelectual Pero cosas Distintas Que efectivamente Se pueda Comercializar Con fines Privados Por ejemplo Hay un caso En Concepción Claudia Gómez Hizo un mural En un muelle Y un supermercado Le sacó Una foto Y estampó Publicidad De su marca Sobre El mural Con fines Claramente Publicitarios Ese mural Si bien Está En un Espacio Público En virtud De esta norma Tendría Que ese Supermercado Pagarle Porque es Con un fin Netamente Comercial Y publicitario Pero en todos Los otros casos Que simplemente De exhibición De carácter Privado No se aplicaría Esta norma Y ahí está Bien Por tanto Yo soy De los que Creo que Es mejor Mantenerlo Tal como Está Y si queda Algún tipo De duda Se aplica Supletoriamente Este artículo 71f De la ley De propiedad Intelectual Muchas gracias Diputado Diputado Labra Gracias Presidenta Marsal Me llama la atención La intervención Del diputado Bartoló Bartoló Porque En realidad No me había imaginado Que podría ser igual Pero En la música Cuando Se pone la música En algún lugar Indudablemente Que se producen Hay pagos Por eso En un supermercado O en un restaurante Está Está Lográndose Un ambiente Que sería Distinto Sin música Y Se está Usando Obras De personas Claro Si El Que está ahí Compra la obra Seguramente Estamos En el mismo En el mismo En lo mismo Que Estamos conversando Ahora Pero Me llama la atención Porque Si Se compra la obra Y se instala En un lugar En un restaurante Por ejemplo Está pasando A formar parte De algo Que Que Es de uso público Y debiera también Para eso O sea Parece que el problema Es determinar Cuando se produce El lucro O no Es difícil Porque claro Se podría decir El peligro Es que se Desintex No hay Incentivo Para que La gente Ponga Y En el caso En que estamos Que la gente A lo mejor No tiene Posibilidades Es más Es más terrible Todavía Porque hay muchos Que ponen En los restaurantes Para que Es una verdadera exposición Y se compra Ahí está claro Pero cuando algo Pasa a ser parte De un De la De la escenografía De un lugar Yo creo que El autor Debería también Tener Debería Seguir Y no sé Si está Regulado acá Debería Seguir teniendo Los derechos De autor Sobre Ideas Esta entidad Que estamos Viendo Cobrarlo Me imagino Que se puede repetir En muchos lugares Porque pasa A tener un valor Distinto El lugar ¿Cierto? Pasa Lo mismo Que con la música Ese punto De reflexión Quería hacerlo En realidad Creo que Es importante No queda claro Y no sé En la otra En el El asunto También es Discutible Y Hidéramos Pensarlo De alguna manera Solucionado Yo no tengo Problemas Con aprobar Esto Pero Quedo con Esa duda Queda el punto De la inquietud ¿Sí? El diputado Bartolo Sí Justamente En este artículo Quinto Cuando dice Que Las obras Artísticas Que adornan Plazas Parques Y es injusto Que el Estado A una municipalidad Compre una obra A un escultor Coloque una obra Y después Nunca más Pague por nada Pero como es público Como es del Estado El artista Pierde Por eso Quiero que quede Claro En la ley Para que no tengamos Que después Hacer un Reparo ¿Qué es lo que se refiere Por lucro? Porque si no Se produce el efecto Contrario Que nadie Más va a comprar Porque yo entiendo Cuando uno compra Un cassette O un CD Más moderno Efectivamente Yo lo tengo Para escucharlo yo En mis equipos Personales Pero no para poder Colocarlo en un local Comercial Porque no es el autor Los que oficien Creo que aquí en Chile Creo que la Universidad De Chile Tiene los derechos De autor Que son las personas Que cobran Y esas personas Que cobran Llegan a los locales Y aplican el cobro Y si no Es un parte Y si no Te dice Saque la obra Entonces Efectivamente Lo que no podemos hacer Es desincentivar A que locales Comerciales Coloquen La escultura O un cuadro O una foto Para poder Aornar su local Porque tenemos que decir Tenemos que decir Que es lucro Y que no es lucro Porque el colocarlo En un restaurante Si es un efecto Afectivo Entonces De verdad que Me alegro Que el diputado Laura Hay entendido Lo que estoy hablando Porque se produce El mismo efecto Porque a un A un músico Y no a un A un escultor A un fotógrafo Gracias la figura Gracias diputado Antes de dar Las siguientes palabras Hacer un Recordatorio Que es súper importante Que tiene que ver Con el protocolo Diputados Y diputadas Los que estemos acá Por razones Que sabemos Está absolutamente Prohibido Que entre alguien Ya porque después Van a sancionar Y le llaman la atención A Claudia Y ha pasado En otras comisiones También Ya no es de hostigamiento Es porque está Está así el protocolo Por temas netamente sanitarios Entonces a lo mejor Es mejor que salgan Que hagan su pausita Para que no tengamos problemas Con ese aspecto Tiene la palabra El diputado Raimundo No Yo había visto Bueno no O sea Diputado Sely Y le doy inmediatamente La palabra a Raimundo Había visto la manito Ahí de Raimundo Sí A ver Presidenta Por su intermedio Yo tengo la La siguiente duda Yo no Yo no tengo problemas Que Que se Reproduzcan En mediante fotografías Dibujos Etcétera Sobre todo pensando En los alumnos De arquitectura Que es muy Es muy común Incluso Aquellos Pequeños artesanos Que Que venden Varias obras Que también dibujan Pero yo me pregunto ¿Qué sucede Con aquellos Que lucran Que ejercen Su oficio Su actividad Con Reproducciones Del Muelle Vergara Por ejemplo Ellos tienen que Pagar por aquello O bien con La estatua Que está Ubicada en Viña del Mar Del Caballo Guaso Y hacen Una réplica O varias réplicas Y las venden O bien Con La fuente De bueno De lo que queda De la Plaza México Entonces Eso a mí me gustaría Dejarlo Viene delimitado Para ver Qué es lo que Hacemos Desde mi punto De vista Yo creo que Eso le pertenece A la comuna Y no debiera Pagarse A lo mejor Me equivoco Y bien Si debiera Respetarse A quien fue El autor De aquella obra Y si Debiera retribuirse A quien finalmente La creó Entonces Ese punto Yo creo que Debiera por lo menos Fijarse bien En este artículo Eso es lo Presidenta Gracias Perfecto Muchas gracias Diputado Raimundo Tiene la palabra Gracias Presidenta Previo a referirme A esta indicación Solamente Solicitar Que Pudiera quedar Bien claramente Establecido En la historia De la ley El sentido De lo que dijo Tanto el diputado Trisotti Y el diputado Vía Respecto del Artículo Cuarto Anterior En el sentido De que quedan Plenamente Vigentes Todos los derechos Que implican Entre otros La cesión Y la autorización Del derecho De autor Dicho eso Explicamos Nos referiremos A esta Indicación Probablemente Tal Lo que nosotros Proponemos Es la eliminación De este artículo Por cuanto Implica A nuestro modo De ver Una restricción Al derecho De acceso A la cultura Y a los bienes Culturales Si se mantuviera La propuesta Del proyecto De ley Podrían darse Situaciones Como por ejemplo Que en un rodaje Que se realiza Que se realizara Una plaza Se tuviera que pagar Por los derechos De los monumentos Que allí se encontraron Que allí se encontraron Emplazados Restringiendo Con ellos El derecho De acceso A la cultura Y a los bienes Culturales La misma situación Podría ocurrir Y ahí lo relaciono Con lo que decía El diputado Podría ocurrir Podría ocurrir Podría ocurrir Con las personas Cuya fuente De ingreso Consiste Por ejemplo En sacar Fotos A los visitantes En las plazas De armas De nuestro país Con monumentos De fondo Los cuales También tendrían Que pagar Por los derechos Asociados A dichos monumentos También restringiendo De esa forma Con ello El acceso A la cultura Y a los bienes Culturales Actualmente Según la ley Actual De ley de propiedad Intelectual La reproducción Mediante la fotografía El dibujo O cualquier otro Procedimiento De monumentos Estatuas Y en general De las obras Artísticas Que adornan Permanentemente Plazas Avenidas Y lugares públicos Es libre Y no está sujeta A remuneración Siendo lícita La publicación Y venta De las reproducciones Esto lo señala El artículo 71F De la ley De propiedad intelectual Que es parte Del artículo De las limitaciones Y excepciones Al derecho de autor Y a los derechos Conexos Gracias No, parece que terminamos Que estamos como desfasados No, estamos Que estamos desfasados Gracias Raimundo Tiene la palabra La palabra El diputado Díaz Y el diputado Labra Sí Se ha planteado Un tema interesante Claro Sí En ese sentido Si suprimiéramos Si agujéramos La indicación Del ejecutivo Para eliminar El artículo 5 Que ya ha resuelto Porque está regulado De la forma Que lo acaba de decir Pero Quisiera apuntar La opinión Del ejecutivo Sobre El segundo Inciso Del proyecto Ah, son las mismas reproducciones Son las mismas reproducciones No Me la respondí solo El diputado El diputado Labra El diputado Labra Tiene la palabra Sí, estamos en un En el En el corazón Del proyecto Andalera Porque Está bien El fomento De lo que quiera hacer Un autor Con su obra O sea La manera en que El autor Quiere que todos Lo conozcan Básicamente Si está expuesto Llega a una A una plaza Pública O un escultor Por ejemplo O una fotografía O una reproducción Se usa en el front Que tiene exposición Pública Indudablemente Que es beneficioso Para que lo vea Mucha gente Pero si alguien lo toma Y lo empieza a reproducir También es bueno Para el turismo Que sea más rápido Pero ese Efecto Que produce El autor Tiene que ser Retribuido también Y se ha pensado Por ejemplo En los discos Que cada cassette O cada Reproductor CD o lo que hayan Vista Pague Una cantidad De dinero Fijo Que es lo que han logrado Los músicos Con la SCE Entre los más grandes Que cada lugar Donde se reproducen Las cosas De manera Que Que Vayan En beneficio Del negocio ¿Cierto? En beneficio Del negocio Se pague Se pague Porque cada vez Que un CD O un soporte Mecánico Reproduce algo Ese Ese Soporte Es que Debería estar Normado Y esa plata Pasa a formar Parte de un De una cantidad De dinero Que se reparte Entre los Entre los Y no tiene que ser Mucha Yo creo que Incluso las mismas Municipalidades Podrían Tener Ingresos Por ese tipo De De revoluciones Que no tendría Por qué ser Negativos En términos De que cada uno Claro Cuando los negocios Son muy chiquititos Indudablemente Que uno tiende A fomentar Es como el Comercio Callejero El comercio Callejero Sería bueno Que se acabara Porque todos Tienen lugares Bonitos Donde se trabaja Pero el comercio Callejero Ha logrado Poner A las personas Acceso A bienes Que necesitan Los artesanos Por ejemplo Se ponen En las calles Y venden Sus cosas Y han sido Muy Muy maltratados En términos De decir No esto Esto está regulado Esto se vende En los canales Normales Y eso pasa Lo mismo Con los artistas Gráficos Que están Exponiendo Su obra Y que ahora Estamos tratando De regular Para que tengan Espacio Que no sea Tan Tan caótica La cosa Pero eso va En el fondo En el fondo Fondo También limita Las posibilidades De otras personas A poder seguirse Desarrollando Lo mismo Cuando discutimos La cosa De los grafitis Y resulta Que claro Se desarrollan Cosas que pasan Incluso después Hacer parte De la Hacer comprado Por empresas Para que puedan ser Adornados Su lugar Hay varios bancos Que han tomado La gráfica Y han ido Llenando Sus lugares De belleza Y está bien Pero esa belleza Tiene que beneficiar A los que la producen También Y creo que Es lo mínimo Que sea mínimo Yo entiendo Que esto Es un avance Pero sería bueno Dejar claro El punto En que De alguna manera Tiene que beneficiarse O los O el Estado O los O los municipios Los que son dueños De la obra Pero también Los autores Esa es una contradicción Que yo creo Que es interesante Seguirla pensando Ahora yo creo Que esto Como está No complica tanto Pero Pero igual Hay sumanto De dudas Que deberíamos Seguirlo discutiendo Muchas gracias Ay sí Muchas gracias Diputado Sí La verdad es que Claro Lo que Los dos puntos Que se han planteado Son muy interesantes Porque finalmente Lo que plantean Las organizaciones Es que ¿Por qué se les va a privar La posibilidad De De obtener retribución Si hay reproducción Y que tengan Fines Fines de lucro Eso es justo Pero también El punto Que hace el diputado Celis Es muy razonable Y que tiene que ver Con el acceso A los bienes culturales Entonces tenemos Que debatir Porque claro Finalmente Este es como El alma del proyecto Lo que decía O el corazón Del proyecto Y que yo creo Que es importante Que quede muy claro Si estamos legislando No dejar pasar No dejar pasar Esta posibilidad Diputado Díaz Tarde de despachar Artículo sexto Y dejar el quinto Pendiente ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Perfecto Acordamos Despachar el sexto Y dejamos el quinto Vamos Sexto El sexto entonces Dice Artículo sexto Deróguense Los artículos Treinta y seis Y treinta y siete Y el inciso segundo Del artículo setenta y uno F Todos de la ley Diecisiete mil Tres treinta y seis De propiedad intelectual El ejecutivo Agrega entre las expresiones Artículos y treinta y seis La expresión treinta y cuatro Inciso segundo Y elimina la expresión Y el inciso segundo Del artículo setenta y uno F Todos Entonces quedaría Deróguense los artículos Treinta y cuatro Inciso segundo Treinta y seis Treinta y siete De la ley Diecisiete mil Treinta y seis Perfecto Muchas gracias Claudia Tiene la palabra El ejecutivo Gracias Presidenta Se propone Eliminar Que la sesión Del negativo Del medio análogo De reducción De la fotógrafo Porque entendemos Que resulta Complejo Que por la mera Sesión del negativo O medio análogo Esto impide La sesión Del derecho Exclusivo En tanto Creemos que Constituye Un mero hecho Material Y que además Desde el punto De vista Tecnológico También se encuentra Superado Ya que Obedece Esta nomenclatura A la época En la que se Discutó La ley De propiedad Intelectual Esa es Esa es la razón De nuestra Indicación Presidenta Y la segunda Indicación Raimundo Muchas gracias La segunda La de la última La del Me está preguntando La de la La indicación Porque hay dos Indicaciones Lo que pasa Es que La última Indicación Está íntimamente Relacionada Con la que Acabamos De dejar Pendiente Porque Lo que se Plantea En esta Indicación Claro Es eliminar O sea Lo que nosotros Planteamos Es que No se deroye El proyecto De ley En el inciso Segundo Del artículo 71f De la ley 17.336 Por lo tanto Son Las mismas Los mismos Argumentos Que ya dijimos Para El Artículo Anterior Claro Perfecto Ya Muchas gracias Raimundo Lo ponemos En votación O alguien Pide la palabra ¿No? Ya Perfecto Sí, sí, sí Vamos a poner En votación Claudita Sí Ya Vamos a votar Entonces La primera Indicación Del eje Constituto El artículo Sexto Diputado Altolu A favor Diputado Celis A favor Diputado Díaz Diputado Labra A favor Diputado Velázquez A favor Gracias Diputado Trisotti A favor Diputada Presidenta A favor Presidenta Siete votos A favor El artículo Sexto Nos vamos a aplicar Una duda Compleja El artículo Sexto Entonces Lo dejaríamos pendiente También Porque hay que Estar pendiente La indicación Del Estimados Presidenta Perdón Podríamos votar El artículo Sexto Igual Y después Dejar pendiente La indicación Del ejecutivo Si se elimina O no Se elimina Esa parte Si quiere Con la misma Votación Aprobamos El artículo Sexto Perfecto Entonces Tenemos que tomar Una decisión Porque ya están Llamando a la sala Porque la idea Es poder despacharlo Ahora En este ciclo Entonces Les parece Si yo Pedimos Autorización Para mañana Solamente votar Este artículo Va a ser Súper poquito Tiempo Y vengamos Con las ideas Más ordenadas Con respecto A esto Que además Es tan importante Para poder sesionar De manera paralela ¿Les parece? Ya Listo ¿A qué hora Podría ser? ¿Diez y media? ¿Oce? Ya A las once Es que Hay temas Prácticos Y hay otros invitados No Tenemos otros invitados Para mañana Chiquillos Chiquillos Para que nos ordenemos Diputado Celis Porfis Para que nos ordenemos Es que hay Para responder Es que hay otros invitados Para mañana Y hay otra tabla Entonces por eso No se puede La idea es mañana Para despacharlo Ya ¿Les parece? Ya Perfecto ¿Ninguna duda? A las once Sería a las once ¿Ya? Perfecto Quiero aprovechar De despedirme Para no cerrar Antes la sesión Por supuesto A quienes están De manera telemática A los colegas Que están aquí presenciales Y especialmente A la ministra Consuelo Y a Raimundo Muchas gracias Por asistir Un abrazo Que tengan buen día Por haberse cumplido El objeto de la sesión Se levanta De despedirme 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 ¡Gracias!